El candidato demócrata llamó hoy una vez más a la calma mientras termina el conteo de los votos. La democracia requiere paciencia a veces, dice, cada voto es sagrado y cada uno debe ser contado. Tengo la confianza en que conoceremos los resultados muy pronto. En el Chase Center de Wilmington hay preparativos para un anuncio, pero nadie le pone fecha ni tampoco hora. Entre los miembros de la campaña demócrata, el ambiente en el interior, aseguran, es muy optimista. Todavía falta, pero sí hemos visto cómo el margen entre el vicepresidente Biden y Trump se está cerrando y muchos de los condados que quedan en estos estados son condados que históricamente votan demócrata. Así que las cosas se ven bien para nosotros. La ventaja en Arizona, dicen, los acerca a ganar los 11 votos electorales del estado que perdieron hace 24 años. En Arizona ya son 10 años desde la SB 1070 que atacó a la comunidad latina en ese estado y desde entonces la comunidad latina se ha movido mucho para organizarse en contra del tipo de oficiales electos como Arpaio y otros. Así como dijo Biden, para ellos también solo toca seguir esperando el conteo final. La cautela es lo que sigue prevaleciendo aquí. Por supuesto que en el transcurso del día la campaña demócrata ha sido muy cuidadosa en las declaraciones que da y ha seguido el tono que sigue obviamente Joe Biden. Mucha cautela, miden mucho las palabras y de las cosas que dicen. Aquí, al igual que en los últimos tres días, lo que prevalece también es esperar y sobre todo ser paciente hasta que termine el conteo de los votos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!